Así a la tabla redonda de BAT. El que estem situats en la taula no és d'una forma aleatòria. Segons el resultat obtingut en les eleccions de maig de 2009 i segons la representació que han ostentat en l'Ajuntament, tenim els dos partits més consejals i els dos partits que no han tingut representació són partits que no havien participat encara en cap debat electoral. Jo tinc ara que passar a presentar els candidats que segur que ja es coneixen. D'esquerra a dreta tenim Agustín Pérez García per unir les partits de l'Ajuntament, Miguel Vidal Llopis, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Chen Malós Sospedra, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Alfons Domínguez Gento, Compromís per Alcida, José Luis Palacios Tórtora, PP, Partido Popular, Ricardo Velda Valiente, Per Vox, y Enrique Montalbá, España, Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN. En cuanto al desenrollament de l'acte, será muy sencillo. Yo únicamente voy a dedicarme a moderar, a dar paso, a decir tiempo. Y entonces tendrán los candidatos inicialmente una intervención de dos minutos, que podrán decir el su programa electoral, lo que consideren oportuno. Después de ese primer turn de dos minutos de intervención, tendrán un segundo turn también de dos minutos, en el que podrán el tema lliure, pero igual podrán aprovechar en esa segunda intervención, rebatir... Gracias. 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 O las intervenciones, donan pas a las intervenciones, como les he dicho, serán de la misma forma en las que están distribuidas en la taula, o sea, es menos votados o que no tienen una representación en el ayuntamiento, es que más. Entonces, como les he dicho, esas dos intervenciones. En este caso, comienza como primera intervención y donamos la palabra a Enrique Montalbán Perucín. Tens la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vull agrair en primer lugar al presidente del Cercle El Cireny, Salva Collado, la invitación a esta taula de debate en la resta de candidatos a la alcaldía del Cira y a todos los asistentes presentes que están también escuchando a casa y veamos a la vega. Vull comenzar explicando brevemente cuál es nuestro proyecto para el Cira. Como todos sabeu, Ucín es un nuevo partido, un partido del pueblo, sin imposiciones superiores que nos marquen cuál es el criterio o la forma de actuar en la nuestra ciudad. En primer lloc, ens preocupa la seguretat i la neteja, tindre una ciutat sana i neta, principalment la neteja dels barrancs per evitar inundacions. La joventud i els problemes que els afecten i la seva participació i implicació en tots els aspectes del municipi. La família i també la conciliació familiar. Les persones majors i la soledat no desitjar. Els comerços locals, la seva permanència i els beneficis fiscals. Facilitar la creació de noves empreses en beneficis als autònomos. Els nostres polígonos, la seva modernització. La baixar d'impostos, sobretot als més vulnerables. Per això, hem proposat la baixar de sous als polítics. Perquè tenim nosaltres, en primer lloc, que donar exemple. La promoció del nostre patrimoni, les nostres festes, els nostres productes, creant la marca Alcira. I molt més. Jo crec que tots els candidats desitgem el millor per al nostre poble i coincidim quasi en totes les propostes. Nosaltres podem fer-ho. Gràcies. Gràcies, Enrique. Clavat els dos minuts. Moltes gràcies. Donem pas al candidat Agustín Pérez, però Unides Podem, Esquerra Unida. Aquesta és la paraula, Agustín. Bona esprada. Moltes gràcies per haver-me convidat i donar-me l'oportunitat de dirigir-me a tots els alcirenys per la ràdio. Com ja s'ha comentat, és difícil en dos minuts donar ni tan sols unes quantes pincellades del que és el programa. Nosaltres el dia 12 de maig el vam publicar en la web. Porta-hi unes quantes dies. Es pot descarregar el PDF. Es pot descarregar d'esta adreça i crec que el que vaig a fer va ser centrar-me fonamentalment en el que és l'equip. Això que podem veure així és una cinta roxa per un costat, una cinta morada per l'altre costat. El roig és el color d'Esquerra Unida. El morat és el color de Podem. El que hem fet és fer una coalició dels dos partits per tal de concórrer a aquestes eleccions municipals en la millor condició possible. ¿Esto es normal que haya interrupción? Perdón, perdón, Agustín, perdón. ¿Pregue el silencio del público? ¿Cuánto es? ¿Eh? Ah, perdón. Com deia abans, esta és una cinta roxa, puc continuar o no? Perdón. Sí? I una cinta morada que representa els dos partits. Anem a fer i hem fet una coalició que vol dir que hem fet això, un cercle. I aquest cercle li hem pegat la volta i hem fet una cinta de més vius. Que vol dir que es veu roig, es veu morat des d'allà on es buiga mirar. Vol dir que estem tots junts a una i que estem tots dos partits fent força en la mateixa direcció. Jo estic així un poc de casualitat. Una llista té que tindre sempre un cap i un final. Però en aquest cas, tots els membres de la llista són tan capaços o més que jo. I per tant, tots ells podrien desenvolupar el meu lloc en aquest moment, així i en els propers quatre anys. Nosaltres no aspirem a viure de la política. Vivim ja durant molts anys de la nostra feina. I per tant, venim així a aportar-li al poble, en primer lloc, idees i en segon lloc, feina. Gràcies, Agustín. Bé, disculpen que no havia parlat d'aquest punt. Quan jo es diga el nom i gràcies, bueno, es queda encara 10 o 15 minutets. Ai, perdó, segons. Com Enric ha sigut tan puntual, és que no m'ha deixat temps a dir-li. Aleshores, disculpe, Agustín. Si vols, després tens 15 segons més per arrematar. Disculpe. Bé, té la paraula ara Enric Evela per Vox. Té la paraula. Gràcies. Salvador, ja, ja, me conegui la chen. Demà desculpe, anticipa ese post. Para que vean lo miserable que és la política, después de estar ayer y hoy recibiendo todos ustedes seguramente, o muchos de ustedes, mensajes en un vídeo en que se nos trata a algunos de los que estamos aquí de ratas, tenerse que compartir la mesa. Es una vergüenza, auténtica vergüenza, compartir mesa con un señor que está haciendo estas cosas. De verdad. Pero, como me debo a ustedes, me he sentado aquí para exponerles, aunque sea brevemente, cuál es la posición de Vox respecto a estas elecciones en las que esta opción política se ha presentado. Nuestra propuesta se ha basado siempre en las personas. Esas personas que viven en un medio, en un medio que es la ciudad, que son sus calles, son sus barrios. Y todo lo que esto conlleva, es decir, los servicios de todo tipo, de todo orden, social, infraestructuras que hagan accesible la movilidad y el acceso a la ciudad que sea lo mejor posible, y sobre todo la seguridad. En los últimos tiempos estamos sufriendo casos de mucha inseguridad ciudadana, ha habido un muerto recientemente, apuñalamientos, en fin. Creo que después de haber visto y haber escuchado las demandas de los vecinos a través de sus organizaciones, asociaciones, clubes y demás, vemos que la ciudad, sus calles, sus plazas continúan sucias, desde hace un tiempo, bastante tiempo esta parte, muy sucias, muy sucias, hasta hace no mucho, hace como seis meses, el Consejo de Chiquetes y Chiquetes en el Ayuntamiento, digué que la ciudad, uno de los primeros problemas que tiene es la suciedad. El segundo, la inseguridad. Niños entre 8 y 12 años. Las infraestructuras son deplorables y la inseguridad en esta ciudad, como decía antes, es cada día peor. Tenemos el adoctrinamiento en las escuelas, que sufren los niños, con el amoratamiento de las vestimentas, con su imposición lingüística, todo esto hace que esta sociedad vaya cada vez perdiendo más valores. En fin, que este ayuntamiento que nos deja, que dijo que era un río de futuro, yo le vuelvo a repetir a la corporación que abandona, o al equipo de gobierno que abandona en estos momentos el ayuntamiento, en estos días, que es un río de basura. Gracias, Ricardo. Don en paz, ahora Miguel Vidal, per Ciudadanos. Esta es la palabra. A todos por asistir, como no, al círculo alcireño, que ha convertido ya en tradición este debate y nos da la opción a todos los grupos de tener la capacidad de poder exponer alguna de nuestras medidas. Desde Ciudadanos queremos poner al CIL en marcha, que es uno de nuestros eslóganes de campaña, con una serie de medidas que recogen las necesidades reales de la ciudad. Es necesario, como venimos defendiendo desde que tenemos representación en el ayuntamiento, que es necesario para cumplir todas esas propuestas que cambiemos la filosofía presupuestaria y que pasemos de un presupuesto de gasto a uno de inversión. Y eso pasa por mejorar la eficiencia y racionalizar el gasto. Esto es indispensable para poder acometer todas aquellas propuestas que todos los grupos políticos llevamos en el programa. Todos queremos una ciudad que mejore el nivel de las instalaciones deportivas, dignificando nuestros clubes y deportistas. Y eso pasa por cubrir la piscina de verano, aumentar las ayudas o la creación de nuevas pistas. Todos queremos invertir en infraestructuras hidráulicas que eviten las inundaciones. Queremos unos centros educativos que sean dignos y por ello proponíamos un gran pacto por la educación en el que se contemple la rehabilitación de los mismos. Tenemos que ayudar a las familias en la conciliación laboral y familiar. Y, como no, a las familias que más lo necesiten, agilizando trámites o mejorando servicios como el de atención domiciliaria. Debemos mantener y mejorar nuestra oferta cultural, apostar por nuestras fiestas de una manera real como el motor económico y turístico que son, debemos cuidar nuestros parajes y nuestro patrimonio y no esperar a que pase algo para activarnos. Y debemos confiar en los profesionales para conseguir los fondos europeos y mejorar nuestro ambiente actual laboral que hay en el ayuntamiento. Todos queremos una ciudad segura, que es más limpia y, sobre todo, segura. Y, por eso, proponemos que se debe de apostar por el tejido productivo de la ciudad, que es quien genera riqueza, bienestar y ingresos para la ciudad. Muchas gracias. Seguramente, el que comete el error soy yo. Té la palabra ahora, Chet Malos, por el PSOE. Muchas gracias. Comencé con mis mis compañeros, agradezco al Cercle de la Sirena esta oportunidad. Es cierto que dos minutos son pocos, pero intentaré explicar los blocos, los pilares fundamentales del nuestro proyecto. Nosotros los resumimos en tres pilares fundamentales que sustenten tot el teixit de propostes del nuestro programa. El primer es la participación ciudadana. De fet, hemos elaborado un programa obert que naix de estar a peu de carrer, parlant en entidades, asociaciones, en toda la ciudadanía. En cualquiera persona que nos ha querido contar la su experiencia o la su visión del Cira, pues esas propuestas están todas recogidas en el programa. Crearemos, como no, presupuestos participativos, porque entendemos que todos y todos tenemos derecho a decidir en qué tenemos que gastar los dineros. Y crearemos la figura del defensor de la ciudadanía que está recogida en la Carta de Participació Ciutadana, pero no se ha desarrollado nunca. El segundo eix de la nuestra propuesta de proyecto sería la reactivación comercial e industrial de la ciudad. Hemos de ayudar a la chiquita empresa, cada vez que nos vamos a ir al carrer y lo veamos todos, tanquemos más empresas, hemos de potenciar esto, tornar a tener un teixit comercial potent. En la industria va mejor, pero falta chiquita comercio. Esto pasa por hacer más fires comerciales, establecer campañas comerciales consensuadas con los empresarios, continuar con los bancos de comercio, o ayudar con asesoramiento y ayudas económicas a emprendedores. Y el tercer sería una regeneración urbana de la ciudad. Volem una ciudad accesible para todas y todos, sin barreras arquitectónicas, en edificios municipales, places y carreras. También, esta legislatura, esto ha tenido que quedar aparcado, porque evidentemente la prioridad era ayudar a la gente a salir de la pandemia de la mejor manera posible. Tenemos muchas infraestructuras que hemos de mejorar, colegios, instalaciones esportivas, todo ese tipo de cosas, hemos de mejorar y crear las infraestructuras que necesitamos. Quasi todos parlen de un auditorio o de una nueva escoleta. Muchas gracias, Chema. Bien, donde pasa la candidata del PP, José Luis Palacio Sórtola, que es la palabra. Gracias, Alba. El programa, voy a intentar ser dos minutos, da para lo que da, lo más rápido y lo más escueto posible, y con propuestas concretas. El programa del Partido Popular se basa en tres pilares básicos, es decir, por una parte, infraestructuras, que ahora explicaré lo más rápidamente posible, por otra parte, los servicios públicos y seguridad, y por otra parte, la problemática alfireña de empleo. En cuanto a las infraestructuras, las vamos a separar en tres grupos, principalmente las infraestructuras generales. Todos sabemos el problema que tenemos en el Hospital de la Ribera, una falta absoluta, y que es un gran problema para la ciudadanía. No puede ser que los alfireños y los compañeros del resto de ciudades de la comarca tengan que irse a aparcar a dos kilómetros, especialmente cuando, además, vienen a acompañar a un enfermo que no saben cómo dejaron la puerta e irse a saber aparcar. Pero es que, además, ya nos queremos adelantar a otro problema que tendremos también, infraestructuras en aparcamiento, y es el del final de la avenida Luis Uñer, cuando dentro de año y medio, dos años, esté el juzgado, veremos exactamente dónde los alfireños y dónde los cientos de personas que vendrán directamente todos los días al juzgado van a poder aparcar. Ya no quiero hablar cuando, además, se trate de un miércoles, que, como sabemos, está el mercado en Alfira y la gente se tenga que ir a aparcar, también, igual que sucede en un hospital de la Ribera, se tengan que ir a aparcar a dos kilómetros. Luego están las infraestructuras culturales, es decir, vamos a ayudar a la Sociedad Musical de Alfira a que cree la escuela de educandos, la escuela de música. Tenemos que instar a la Generalitat Valenciana a que realice ya de una vez el nuevo Instituto Reino Jaime y realice también las modificaciones concretas que tenga que hacer en el Instituto José María Parra. Son infraestructuras necesarias y, lógicamente, y corresponde hablar también, y cómo no, porque están muy de moda últimamente y, desgraciadamente, siempre en sentido negativo, las infraestructuras deportivas que hay que complementar mucho más. Porque los ciudadanos de Alfira, especialmente nuestros jóvenes, están yendo a las ciudades del resto de la comarca para realizar deporte. Muchas gracias, José Luis. Té la palabra Alfons Domínguez por compromiso. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes por venir. La nuestra cuestión, previamente, va a ser, davant de estas elecciones del domingo, quina pregunta es la importante de la ciudadanía si estamos mejor o peor que hace 8 años. Y por eso, cal recordar quina situación estábamos en 2015. La situación de degradación económica, social, política y moral de aquel momento. Ahora, después de 8 años de gobierno liderado por compromiso, hemos retornado la dignidad a la gestión y a la representación institucional, cosa muy importante, y todos los indicadores han mejorado. Havia un deute municipal de 600 millones de euros y ahora tenemos 2,4. Hemos aumentado la inversión en servicios sociales para rescatar las personas y hemos pasado de 4,4 a 8,3 millones de euros, un 89% más. Teníamos 4.600 personas saturadas y ahora son más de 3.000, que era el límit que se había puesto del gobierno actual para llegar al final. En eso, hemos tenido, además, mucho trabajo en las políticas activas de ocupación, de idea, que hemos propuesto y hemos puesto a punto con la ayuda del gobierno de la Generalitat de la vora fonamentalmente gestionada por compromiso y que han pasado desde un milión y medio a 9,2 millones de euros. En todo esto, hemos pujado por primera vez de 45.000 habitantes al Sira, por algo será. Y todo a pesar de haber gestionado esta pandemia y los efectos de la guerra y esta crisis de gobierno que hemos estado, de esta crisis de Ucrania que hemos estado al final al costo de las personas. Afortunadamente, no solo estas personas, también de autónomos y empresas. Apostan por inversiones y asuntos públicos. Varios planes que hemos puesto en marcha durante esta pandemia. Mucho al contrario que al 2009 en la austeridad y las retalladas que nos hemos puesto. Hemos consolidado de esta forma un modelo de ciudad amable y para todas las personas. Hemos puesto la cultura al carrer, como todos sabeu, arribando a ser capital cultural valenciana. Hemos trabajado para diversificar la economía y proteger el comercio local. Hemos apostado por evitar la inundación en el sentido de construir un sonido insumidables. Y ahora, entrogemos mucho y la pregunta es clara. ¿Tornar a la dere o juntos avançar? Muchas gracias, Alfonso. Bueno. Hemos acabado el primer turn de intervenciones. Creo que a pesar del error y los fallos, ahora sí que ya sabemos cómo tenemos que actuar sobre todo yo. Yo creo que la palabra exacta es va a acabar y quedan 15 segons. Bé, pues, tornemos por la primera intervención que corresponde a Enrique Montalbá, per Ucín. Tens la palabra. Hola. Vamos a empezar a trabajar y trabajar rápidamente y hacer realidad lo que propongamos todos hoy así. Y cumplir en definitiva en la nuestra paraula. Los ciudadanos posen la confianza en nosotros y no podemos defraudarlos. Posen la confianza en nosotros y no podemos defraudarlos. Ni olvidar todas las promesas que pasen durante las votaciones. En las nuestras propuestas conseguirem una ciudad accesible, segura, inclusiva y neta y haremos partícipes a los ciudadanos de la vida municipal. Participarán en el plantejamiento de la ciudad y en los presupuestos los cuales serán realmente participativos. También participaran las asociaciones y todos los colectivos como son los jóvenes y los nuestros mayores en la garantía que todos serán escoltados. Desarrollaremos iniciatives d'ocupación para que todos puedan tener un trabajo de calidad como son los planes de ocupación. Promocionaremos la marca Alcira porque somos una ciudad en un gran patrimonio cultural, festivo, histórico y natural. Y nos comprometemos que la gestión se hará siempre en transparencia y control para evitar el despilfarro y el sobrecost. Som un equipo muy motivado en ilusión, en gente jove y también en gente en experiencia. Som un grupo de personas que queremos trabajar para Alcira. Creguemos que a Alcira le hace falta un cambio. Nosotros lo haré posible. Pero antes quiero dar las gracias a todos los mis compañeros de UZIN por el gran esfuerzo que han hecho estos dos meses. Sin vosotros nunca hubiera sido posible. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias, Enrique. Tiene la palabra Agustín Pérez por Unidos Podem y Esquerra Unida. Muchas gracias. Unidos Podem con Esquerra Unida queremos una ciudad participativa, próspera y deseable. Participativa en la medida en la que ponemos en marcha assembleas de barrio que permiten que, por sufragio universal, los vecinos tengan una voz a la Junta, una voz autorizada y avalada. D'altra banda, proposaremos hacer una gestión transparent y permanent. Volemos que se reproduzcan todas las sesiones y no hay manera. No, es increíble Gracias, asegurado Sí, por favor, Agustín Señor moderador, ¿cuánto de test me queda? Si vos no, 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 si vos comenzar Tens dos minutos Continuaré Una ciutat participativa Veritat, on es retransmitixen Totes les comissions informatives Perquè realment on es decidixen les coses En este poble És en les comissions informatives No en el plenari, allà va tot cuit Volem també que hi hagi una auditoria permanent És a dir, que es coneixi en temps real Quins són les despeses i els ingressos que té l'Ajuntament No hauria passat el que ha passat En el Club Trencaones Si tots hagueren sabut que no ara Que deuen 69.000 euros a l'Ajuntament Però vist per emprar la piscina municipal També volem una ciutat pròspera I en aquesta mesura anem a potenciar Les pimes i els autònoms Tot el que puguem Així com el xicotè comerç El comerç de proximitat I el sector agroalimentari Anem a moure de veres El que són les entitats de gestió I modernització dels polígons industrials I anem a posar de veres El polígon industrial del Valat Allà on es mereix Per altra banda Volem fer una ciutat desitjable Alternativa habitacional Per a València Estem molt a prop d'allí Podem tindre vivendes A un preu molt més assequible I en un context social Molt més interessant O almenys tan interessant Com pot ser València I apostem fermament Pel que són els serveis socials Universals Per a tot el món Així com l'ajuda a la dependència Tota aquesta gestió L'anem a fer De manera pública I ecosostenible No anem a delegar En ningú Qualsevol de les responsabilitats Que té aquest ajuntament Per a donar serveis Als ciutadans I d'altra banda O farem sempre Des del punt de vista Ecorresponsable I ecoeficient Nosaltres Seguem frugals No gastem allò que no tenim I no volem gastar Ni anem a gastar Allò que és de tots I que tenim que mirar Més que res Per l'interès de tots els sirenys Moltes gràcies Gràcies Agustín De la paraula Riccardo Velda Per Vox Gràcies Bueno, ja hem escutat Alguns de els intervinents En el seu programa En aquests dos primeros minutos I alguno que ha repetit ja I estem en la mateixa línia El de ofrecer 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 Lo cual quiere dir Que està tot per fer Lo cual quiere dir Que no hem fet res En els últims 4 anys I menys en els últims 8 anys I jo Les vull a presentar Una pregunta Les vull a proponer Que se hagan esta pregunta Ustedes Que van a votar O quan vayan a votar Pensen molt Com a canviar Este ayuntament Esta població Esta corporació Ha conseguido algun canvi Para, desde el 2019 No se ha resuelto Yo creo que Yo creo que Todos en los debates Que hemos participado Todos los candidatos Hemos tenido la oportunidad De presentar propuestas Creo que Lo ha dicho el señor Montalbá Que en muchas coincidimos Pero para eso Hay que tener La capacidad económica Es importante Que nos centremos En el tejido productivo Lo hemos hablado En invertir en los polígonos En las EGMs Hay que ayudar A nuestra hostelería Y a nuestro comercio Y evidentemente Cuando hablamos De si la ciudad Está mejor o peor Alfonso Yo por generar Un poco de debate Y que no sea Que esto es una exposición O un meeting público Nos has hablado De que la situación económica Ha mejorado La situación económica Ha mejorado Pero estamos fuera De cualquier ratio De eficiencia presupuestaria Nos gastamos Más del 50% Del presupuesto En personal La inversión No supera el 5% Nuestra capacidad Siempre depende De subvenciones externas Hemos hablado De que hemos ido A lazmerreir En la política deportiva En esta ciudad La inseguridad Ha crecido En nuestras calles Está más sucia A la ciudad Que hace 4 años El envejecimiento De los barrios La falta de confianza Y de acercamiento De la administración A los diferentes barrios Y luego Sacáis a veces pecho Del tema del empleo Todos sabemos Que el empleo Se sitúa en el 13% Ahora en Alfira Pero también sabemos Que los fijos discontinuos Como hace ese maquillaje Y ese engranaje El Partido Socialista A nivel nacional Y no es una competencia municipal Hace dos días Eché de menos Que el empleo Que sí que depende Del ayuntamiento Como es el cementerio Como es el servicio De atención domiciliaria Como es la radio Como es la piscina O como es la limpieza De los colegios El monstruo Que en este caso Es un partido liberal Tenga que salir A defenderlo Y a vosotros A evitar Que privaticéis Esos servicios Y que demonicéis Al sector privado Por lo tanto Yo creo que sí que hace falta A la ciudad Un cambio Un cambio Para activarla Una ilusión Una fuerza nueva Romper esos muros Esas barreras Que existen actualmente De la administración Con la ciudadanía Y por eso Debemos de hacer autocrítica Porque queda mucho por hacer Porque si no Pero es que esta legislatura Nosotros desde el Partido Socialista Prestarlos de forma municipal Com sempre diem Sempre que la naturaleza Deixi a servei O permitís que Preferim que siguin prestats De forma directa El servei d'ajudat a domicili Evidentment La ràdio La piscina I anar ampliant Nosotros entenem Com a servei públic Moltíssimes coses Des de les instal·lacions esportives No només les més òbvies Com l'autobús O coses d'estes Sinó instal·lacions esportives Crear vivenda pública Tindre a l'abast de la ciutadania Tot allò que necessiten Per a desenvolupar Un projecte vital De qualitat No volem que ningú S'embatja del Cira Perquè així no té el seu espai Tenim que tindre cobertes Totes les necessitats I això és el que hem de fer En aquesta legislatura Perquè com dic En aquesta que acaba ara Ha sigut impossible Perquè hem tingut problemes Molt més greus Que era la vida De les persones Gràcies Moltes gràcies Emma Té la paraula José Luis Palacios Gracias Voy a continuar Concretando Lo más rápidamente posible Con poca literatura Y mucha concreción Vamos a ver Cine Colón Policía de barrio Piscina cubierta Planes de empleo El Cine Colón Sí o sí Tiene que ser propiedad De los alcireños Tenemos una carencia De estructura cultural Tenemos una casa La cultura Ahí enfrente Que no solo Tiene una limitación Lógicamente De capacidad Sino además También de calendario Afortunadamente El Cida es una ciudad Con mucho movimiento cultural Y luego tenemos El Gran Teatro Que estamos hablando De 900.000 De capacidad Nos hace falta Una estructura Como la del Cine Colón Que por cierto Tengo que recordar Que en su momento Hace ocho años y medio Por esta época El Partido Popular Ya lo propuso Ahora me alegro De ver que la mayoría De partidos Incluso los de izquierda También están encantados De hacerlo Pero tengo que recordar Y ahí están las actas De los plenos Que en su momento Se nos criticó Piscina cubierta No tiene sentido La problemática Que tienen los alcireños Porque está La piscina cubierta Totalmente Ya completa De servicios Es de sentido común A 20 metros Hay otra piscina Con todas las medidas Reglamentarias Y está descubierta No se entiende Que se esté pagando Un mantenimiento 10 meses Para no ser utilizada Y ser utilizada Únicamente En julio y agosto ¿Qué sucede? Que en Benidorm Son capaces De cubrir Y descubrir Una piscina Y en Alciras Resulta que no somos capaces Me alegro Ahora que algunos partidos De los del equipo de gobierno Digan que lo van a hacer La pregunta es al revés ¿Por qué no lo han hecho Durante ocho años? Pues repito Era ir a Benidorm Copiar y pegar Y aplicarlo Aplicarlo A planes de empleo Tenemos un gran problema Con el empleo Los 3.000 desempleados Que tenemos en Alciras Tienen unas circunstancias Muy características Y muy peligrosas La mayoría Mujeres La mayoría El 75% De esos 3.000 Son ciudadanos Que apenas tienen Una cualificación Cultural y educativa Es decir Hay que circunscribir Los planes de empleo A ello Y sobre todo Un plan de empleo Dirigido A la formación De ciudadanos En materia De agricultura La salud SGM A ayudar A la promoción Del comercio Local Pretenes Tienen un acte Que el calce en la mano No haremos No haremos una segunda Alguien que ya Ha intervenido A partir de ahí Ya se podrá preguntar Según la voluntad Del público Y también Es de ver Que si Sobre Existe Fijación O interés En preguntar Algún candidato Pues también Intentaremos Passar Preguntas A otros candidatos Entonces bueno Allí hay una persona Que tiene la mano en alta Y ahí una otra Y ahí una otra Si Si n'hi ha algún error A la hora de dejar Pero bueno Veig Uno, dos Y tres Y está Paco Y cuatro Paco Después tienes Y cinco Va Bona vesprada Jo em dic Laura Y la meua pregunta Es per a Ricardo El candidato de Vox Porque Segons vostè Hi ha doctrinament lingüístic A les nostres escoles públiques La meua opinión Es claramente Diferente Porque Por sorte Vivimos en un país En gran veritat cultural Y lingüística Y creo que Eso más que dividirlo El que hace Es Si es que es puede Més encara Verlo Un país Precioso En el que Esta multiculturalidad Li dóna Un carácter Vivo Vivo Por favor Le agradezco Que le haya interesado Tampoco Una si una cosa Y después Que este gobierno Algunos miembros De ese mismo partido No tienen ningún reparo En decir Que sí Que son pancatalanistas Que les sobra La bandera española Que el himno regional No lo entienden ¿Por qué? Y se sienten catalanistas Y algunos de ellos Están aquí presentes Me están escuchando Y eso es así Y lo bueno que tienen Es que no se avergüenzan Lo malo Es que vayan por detrás Diciendo otras cosas Que no son Lo que ellos piensan Eso es lo que dice Vox En cuanto a la lengua A la inversión lingüística Muchas gracias Ricardo Yo tenía una Sí? Vale Aprofitando la primera pregunta Y la primera intervención Yo pregaría al público Que siga concret Porque ha habido una exposición En peligro En peligro Llargueta Entonces M'agradaria que se concretara Més la pregunta Per a sentir els candidats I els candidats Que intenten también Ser més concrets Un agraïment anticipat Que Qui és? Sí, bona vesprada a tots I a totes Una pregunta dirigida Al representant de compromís Parlar de ciutat amable A les persones Això vol dir Que anem a continuar Ampliant En la peatonalització Del poble En els llocs Que corresponga És concisa I breu Molt bé Ha dit a mi No? Moltes gràcies Era dirigida a mi? Sí, a compromís Molt bé Sí Anem a seguir Perquè és una de les banderes nostres D'aquesta ciutat amable I inclusiva Que tenim que ficar en marxa Que ja estem ficats en marxa I que hem de continuar Efectivament I aquest entorn que he comentat abans De la Passa del Regne Al voltant Al voltant De les dues zones que s'han fet ja Camino i Ordes Frares Que han canviat moltíssim No sols per a les persones Si se fa una ciutat per a les persones Majors i a xiquets Efectivament Va ser una ciutat per a totes les persones I els comerços també s'estan aprofitant D'aquest tipus d'espais Moltes gràcies Una pregunta més? És que crec que estava allà Sí, sí Correcte Sí, després de la Bona espera Una primera pregunta N'hi ha un temps per a les contestacions? Jo ho he dit A veure Si n'hi ha dos minuts d'intervenció Evidentment no podem estar n'hi ha dos minuts El més breu que siga Sentirem moltes més propostes I contestacions A les preguntes Pregunta breve Intervenció breve És l'ideal No podem tallar tampoc el temps Jo si veig que si El que l'he demanat Demanaré que acabi i ja està Però bueno Intentem ser breu Jo diria per a les contestacions No per a les preguntes Per a les preguntes ja ho he sentit Sí, està clar Bona espera Em diu Envoro Pérez I la meva pregunta Podria ser adreçada a qualsevol dels regidors Però com he sentit a parlar El senyor Belda del riu de basura És que he dit No, jo ja faré la pregunta quan t'acabi Tranquil I la faré directa per a una persona Tranquil Tranquil Que ja ho he sentit No, no, sí Tranquil 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 si no voy a interrumpirlo lo que yo voy que es que usted diga el nombre y aquí fa la pregunta y después que la pasa, únicamente es eso yo, evidentemente que estén retrasando si quedaba algún dubte nombre y aquí pregunta el candidato y fa la pregunta, ya está señor Palacios, perfecto fa la pregunta señor Palacios le pregunto a usted porque en caso que el señor Belda tenga capacidad de gestión o de poder en el ayuntamiento tendrá que ser usted el alcalde independient de que ella diga cual se puede contestar la pregunta en el tor de palabra que venga pese a la interrupción del señor moderador le preguntaré a usted directamente porque cuando yo voy a obrar una casa en el pueblo seguiendo usted regidor y estando en el equipo de gobierno me obligaran a ficar una xarxa separativa para las pluviales y para las residuales y yo pensaba eso es que va de veres aniran a separar a impedir que cuando plou y las aigües pluviales van para la alcantarillada que ahora la depuradora y se inician y el barranc de Bargeta baixa negra y la contaminación arriba al río Júquer acaba la pregunta directa a usted la pregunta directa a usted porque en el temps en el temps que estigui de regidor no se feu res en quant a fer una xarxa separativa para que las pluviales no vayan por el camino de las residuales y no tengamos la contaminación en el río que tenemos entonces la pregunta concreta es si es usted alcalde ¿quien temps fica para que en el Cira las aigües pluviales y las residuales vayan a separar y no se contamina el río Júquer ni el Bargeta? Moltes gràcies ¿Ha tenido concreta la pregunta? Y además de examen Bueno Cuando ya veis que usted directamente ya ha repartido hasta ya nominada alcaldía y ya nominada equipo de gobierno y pactes de gobierno pues la veridad es que la pregunta no m'ha quedat molt concreta pero excesivamente genérica le digo le podría contestar tranquilamente en el mínimo temps posible porque ha hecho usted una exposición tan amplia que en ¿en cuánto de tiempo? Pues en el mínimo temps posible señor Boró muchas gracias ¿sí? la séptima mira si vol sentir pero yo no de agricultura ya está ya está todo ¿no? no pasa ahí la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta fent-la ya la pregunta d'això que me diga abone en todo lo que se ha manejado en la agricultura porque yo he anat a Valencia en todos los agricultores y allá va a ser una risa porque anamos todos por el carrer para instigar la policía y en el medio y nos tendré que portar peles sedes eso no es no tienen ahí mucha fuerza entonces así lo que en la agricultura creo que yo no lo entenc mucho pero está pendiente en todos los campos todos bueno Antonio está pendiente en todos los campos y pasa de parte de sus hijos y así se perd todo muchas gracias alguna pregunta más Antonio no has fet la pregunta al final espera espera de todas formas Montalba parece que sí que lo he entendido sí que he entendido la pregunta Montalba Enrique te has la palabra gracias Alba bueno yo con sabes Antonio he tenido dos minutos para exposar todos los problemas de un pueblo dos minutos puedes decir lo que puedes decir y ahora es lo mismo para contestarte tengo muy poco de tiempo creo que en agricultura voy a intentar decirte en atención a los compañeros el primer sería evitar las inundaciones conforme sabes que están todos los barrancos no se n'ha netejado prácticamente ninguno sobretot de los finales de la parte que arriba al río Pacadins que es donde efectivamente y sin los problemas la policía rural vamos a hacer un departamento de policía rural para atender el pueblo y también el control de la fauna salvatge hemos tenido reuniones en escasas que están muy interesantes en pasar propuestas que estarían más rato si digan propuestas para que aumenten el número de captures porque es preciso haureu visto estos días como arranquen valles entran en los campos ya per on volen per baix de les valles si estan causant accidents i danys graus no només en l'agricultura que comencen ja a minxar-se els de la fruta después recuperar la festa de Sant Isidre que sempre saps que han fet Sant Isidre el dia 15 de mayo i Sant Abdón i Sant Senent que és en agost i fa molta calor sempre hem celebrat en l'altar de Sant Bernat on està Sant Abdó i Sant Senent el dia de Sant Isidre han donat un reconeixement als agricultors del Sira algun agricultor tots els anys que se ho mereixen amb un to después de tot el que han passat en esta vida gràcies Enrique gràcies gràcies bé volia fer tornar a fer una xicoteta consideració jo jo crec que ho ha dit clar però bueno la intervenció de Boró i Antonio Antonio perdona si és que m'has fet jo volia que siga el exemple de lo que no deguem que siga a pesar de que de que l'exposició evidentment és molt interessant però lo que crec que volia un tocho és sentir l'exposició dels candidats una pregunta concreta primer per començar una pregunta al moderador puc preguntar a dos alcaldables no no molt bé no solament volia preguntar-li al candidat i la pregunta i la pregunta Unides Podem pensa fer alguna cosa al respecte Unides Podem té mala fama perquè alguns de veres parlen més del que compta és a dir pareix que nosaltres no volem recolzar els empresaris que estem en contra dels empresaris això és absolutament fals perquè empresaris hi ha molts i oligarques n'hi ha uns pocs què vull dir en això que Unides Podem vol vol que aquesta ciutat siga pròspera i la prosperitat ve en la generació de riquea i la generació de riquea hem de reconèixer que els que porten diguem els que són capdavanters són els empresaris especialment des del nostre punt de vista els empresaris que són menuts i que donen ocupació a les persones del poble i que allò que guanyen s'ho gasten després en el poble especialment a les xicotetes i mitjanes empreses que en la mateixa escala generen riquea en el poble i això revertit després en tots els demés i després és evident que a diferència del que passa en Carcaixent a diferència del que passa en el GMSI a diferència del que passa en altres pobles del Voltans el CIRA té un teixit industrial potent hi ha un voltant de 3.000 empreses en aquesta ciutat sembla que estan facturant entre 1.000 i 1.400 milions d'euros a l'any això vol dir una facturació d'uns 400.000 euros per cada empresa i això és un valor que té este poble i que no té els pobles del Voltant i aquest teixit industrial en alguns llocs està realment poc desenvolupat perquè estan treballant en apretures no tenen una entitat de gestió i modernització això fa que no puguin arribar a les ajudes que comentava el senyor Blai i l'Ajuntament què ha de fer? Doncs ajudar que aquells diners arriben al poble perquè si arriben al poble és a dir arriben a través de les empreses al poble el poble serà més pròsper el poble serà més ric D'altra banda en el polígono del Pla en el polígono del Pla està a punt de constituir-se aquesta entitat gestora i de modernització sols falta que l'Ajuntament de veres ajude arrime l'ombro com sol dir-se aportant el percentatge que té per a que es passi del 50% i es puga de veres constituir per tant què farem si estem a l'Ajuntament que crec que no hi ha dubte apostar perquè aquest poble sigui un poble pròsper i això implica apostar per l'empresa i això implica apostar per l'economia real i propera a la gent del poble gràcies moltes gràcies si és a Ciudadanos o a PSOE bona vesprada a tots bona vesprada només tinc que dir que ha hagut que estar menjant setze anys en una cullera calenteta i no s'ha recordat d'arreglar el cira perdona com li diuen i aquí vol fer la pregunta perdona setze anys menjant en cullera calenteta i no s'han recordat d'arreglar el cira i avui que ja no menja en la cullera calenteta vol buscar una caïra més forta per tant ahir ho deixé dit qui és ja s'entendrà bona nit a tots moltes gràcies Bé alguna altra pregunta una altra pregunta somoiano i sí que volia fer una pregunta l'únic que m'han dit que que quan ja ha parlat aquesta persona que no és que té que fer el primer torn demana per favor Agustín Pérez no és que Agustín ja l'ha fet doncs voldria que fora o a Miguel o a Xemma que són de Ciutadans o PSOE en el primer torn de preguntes doncs després el que fa 8 el que fa 8 la fa perfecte ja està doncs mira bueno no sé si és allí davant allí rere o així davant no ho sé és que no sé què el Salama primer és que no ho sé jo sé que tu l'has alçat abans després deia tu de parets és que hola me diuen Gema i volia preguntar-li a Gema a Gema si creus que n'hi ha un tracte just en els contrates si fiscaliceu que se complixin els convenis hauríem de fer-ho més sincerament necessitem tindre no sé si la solució és crear una figura en l'Ajuntament dins del funcionariat que ja tenim però crec que hem de ser més escrupulosos en el compliment dels contractes sí té raó per favor continua sí, sí ja l'he he contestat que mentre xillava pel costat he aprofitat gràcies Gema era per a ella bueno pues pregunta en el Miguel es falta un candidat Miguel que vas a sopar no n'hi ha preguntes no passa res pot fer la pregunta perquè ja perquè ja donem per aconseguir el primer torn d'aconseguir ja ha dit el meu cognom doncs passa directament a fer la pregunta anem a veure la nostra jubilació que que té unidas Podemos Esquerra Unida per a les persones majors en el seu programa gràcies Bé, jo voldria posar de manifest que els jubilats són un col·lectiu molt relevant en este poble i torna altra vegada la vessant econòmica els jubilats aporten cada mes a este poble 9 milions d'euros de rentes que es poden disposar fent gasto en el poble si comparem el que hem dit abans de la facturació d'iches 3.000 empreses segueu probablement una de les empreses més grans d'este poble perquè tots els mesos pum pam pum pam 9 milions d'euros 9 milions d'euros que gasteu a més a més en el xicotet comerç en anar a una òptica en anar a llocs un bar etc què vull dir en això? Doncs que no podem deixar de tindre-vos en compte perquè segueu un dels motors econòmics del poble és més volem que vinguin al Cira encara més jubilats més pensionistes per què? perquè això aportarà més ric que el poble i què els hem de donar? Doncs ajuda en el sentit que quan es fan més majors veritat tinguin una atenció domiciliària segur que heu sentit parlar de quantitat de de llocs on estan precisament promocionant el turisme de la tercera edat i per què ho fan? Perquè tenen tenen jo m'alegre una capacitat adquisitiva que porta Riquea allà on això es promociona per tant a aquest nivell jo crec que sou un col·lectiu desitjable i com més pensionistes com més jubilats vinguen a viure millor encara la segona la segona qüestió seria quins serveis se vos donen jo crec que teniu molt de temps i per tant teniu que tindre activitats per a poder consumir ixe temps de la manera més agradable possible nosaltres proposem que en tots els barris del Serre i no només en l'avinguda hi haguen espais on pugueu disfrutar d'eixe temps que teniu i d'eixe capacitat econòmica que teniu em sembla que també és important que pugueu accedir universalment a lo que és l'atenció domiciliària just en el moment en el que més necessitat teniu perquè teniu capacitat econòmica però conforme va passant el temps evidentment tu no es deteriora més per tant l'Ajuntament ha de donar els serveis socials i per això en el contracte programa que té 18 milions d'euros per tal de donar i se suport a les persones majors i els seus diners s'han de gastar de manera racional i s'han de gestionar públicament i no s'ha d'anar a parar això que s'ha plantejat així recentment que sí o sí se privatizarà o se externalizarà el servei d'atenció domiciliara en això no estem gens d'acord no sé si he contestat suficientment però crec que no vull estendre més alguna pregunta més ah vale perdón t'has perdut el toste bon dia sóc Raül Ferrer resulta que la meua la meua pregunta va de cara al candidat de compromís el que això és simplement dir-te una cosa com penses fer com penseu fer el pla fluvial te referissis al pla potenciar la meia verd que en este moment tenim sí que se fan inversions Miguel algunes d'elles estan fent ja des de fa més de 8 anys el que passa és que la prioritat ha sigut altra en esta última legislatura i efectivament i ser part fluvial té la funcionalitat molt important de treballar a favor del clima de tindre un lloc d'oci proper del poble que puguem tindre també un espai per a inclús fomentar l'esport i per què no també passejar allí tindre un centre d'interpretació i que les escoles puguin arribar ja tenim una primera fase o sigui no és un invent ja fa temps que s'està treballant no l'havíem anunciat perquè és el moment en què poguèrem començar a treballar i ara és el moment perquè ja n'hi ha dos milions d'euros a punt per a eliminar canya i potenciar el Bosch de Ribera i a partir d'això anirem fent diferents fases per a poder treballar-nos també la resta d'espais és suficient? Moltes gràcies Molt bé Hola Hola, buenas tardes Me llaman Mercedes y era la representante del PSOE Primero una cosa ha comentado el tema de que se han centrado fundamentalmente las actuaciones en los últimos años fundamentalmente salvar vidas pandemia y demás únicamente un apunte fundamentalmente el tema de vacunación todo esto ha sido Estado Generalitat igual que la Ciudad de la Justicia Municipal relativamente otra cosa se han seguido recaudando impuestos durante todo el tiempo que estábamos en casa y demás únicamente política impositiva he oído hablar de muchas cosas que se van a hacer muchísimas para tanto que se va a hacer la política impositiva tendrá que ser más recaudación más recaudación más impuestos supongo porque si no otra cosa hay muchos fondos europeos porque los hay evidentemente guerra de Ucrania pandemia pero hay fondos europeos como han comentado por aquí ¿cómo se van a gestionar esos fondos europeos? ¿en qué nos vamos a beneficiar los alcireños de esos fondos europeos? ¿va a haber menos impuestos? ¿nos vamos a beneficiar? Es eso simplemente Gracias Seema Bueno, es cierto que el tema de las vacunas la compra y todo eso evidentemente no era de ámbito municipal pero el montaje del punto de vacunación masiva sí lo hicimos desde el ayuntamiento montarlo desmontarlo y todo eso corría de nuestro cargo evidentemente las grandes inversiones no pueden salir únicamente del presupuesto municipal crear un auditorio que creo que llevamos todos en el programa o una nueva escoleta o más instalaciones deportivas no puede depender solo de los impuestos porque entonces tendríamos que pagar una cantidad desorbitada e injusta entonces ese tipo de cosas tienen que depender sí o sí de parte o al menos gran parte de ellas de financiación de otras administraciones de fondos Next Generation y en la Cira tenemos la gran suerte de tener el departamento de IDEA hay gente absolutamente profesional que se encarga de eso que reciben ayudas y se enteran absolutamente de todo y hay líneas de ayudas para todo para regenerar los barrios de la ciudad para crear infraestructuras tenemos el plan edificante para mejorar los colegios es decir la mayoría de cosas no se van a pagar solo porque es imposible normalmente lo que se hace es dividir ese gasto una parte si lo asume el presupuesto municipal que ahí sí que coincido totalmente con Miguel en que habría que cambiar un poco esa mentalidad que tenemos aparte del gasto corriente del ayuntamiento que es mucho tenemos que dedicar una parte para inversión eso es fundamental yo lo que quería que lo preguntaba es que se contempla una cantidad de impuestos en principio los impuestos es verdad que no se han subido en ocho años y si no es necesario no hay que subirlos muchas gracias hola bona nit bona nit yo la pregunta es para todos en general no disculpen es una pregunta de report yo no sé qui será demane demane que se presenta para report perdone una persona que va a presentarse para deport que sea un concejador de deport bueno pues yo voy a contarle lo que ha pasado no no perdone es que yo parezco que siga así el pero a mi m'agradaria que vosotros diga'm el seu nom para dirigirme Mercedes Cortés Mercedes a mi me conocen de deport Mercedes así tenemos 7 candidats a qui vols hacer la pregunta y a lo mejor Isélia bueno pues yo voy a contarle lo que ha pasado no pero faça a usted la pregunta si no no pueden saber es que no m'ajude ni vos el que se presenta para deport en Onet ha sigut su campeón d'Espanya y es ahora campaña de mesos es su campeón autonòmic y su campeón provincial vale el problema que yo he tenido en Onet es que ha tenido que comprarse la javelina y todo eso yo lo que voy a decir que se presenta vale yo le voy a hacer una propuesta con Miguel Vidal no le han fet una pregunta ¿vos contestar la pregunta Miguel? pues faça a usted la pregunta y si en Paraíso le contesto a Miguel vale bueno pues nada simplemente es que si tú vas a ser el representante no es importante pues que podria ser perfecta que cuideu un poco más y se esté más porque el Mounet ahí no puede actuar porque no hay competición y tiene que que hay que ir a Gandía que lo han agarrado porque así no pueden agarrarlo no hay equipo va a ficar a actuar y el 2010 va a ser su campeón de España vale y no tenía ni jabalina va a tener que anar yo a buscarla para que la donaran menos mal que pelean yo que su abuela pelean para que le compren la jabalina para ir a Barcelona será su campeón de España ¿Vale? Sobretot para los tornejos para los tornejos nacionales y para los tornejos internacionales ya no solo para los deportistas delis delis sino también para los clubes como el futbol sala la unión esportiva al Sira que están reclamando o el club de trencaones que están reclamando más ayudas pero que actualmente la política actual no podemos compartirla si vinguem una ciudad que mira el esporte como vida saludable y como un referente donde debería de ser al nivel que tengan de deportistas y de clubes Muchas gracias ¿Puedo preguntar a Gema? Espera el micro que no se senta ¿Alsa? ¿Ya? Sí, sí Bueno me llamo Lara ¿Le puedo preguntar a Gema? Sí, sí ahora ya Ah, vale Sí, ahora están todos Habían hablado en el PP de que el tema del Cine Colón ya se había planteado ¿Qué diferencia hay desde el planteamiento que se hizo hace 8 años respecto al que se hace ahora mismo como centro cultural? Sí La Cambre del Colón la portem yo creo que tots en el programa porque es un espai en un punto perfecte gran Nosotros el que sí hemos estado preguntando y hablando sobre todo en la gente que entén en técnicos en arquitectos y el que nos dicen es que como auditori sería muy complicado hacer la reforma y muy costosa por eso propusem un centro cultural si recuerdeu l'espai de Dalt la sala de Dalt es muy gran pero no es un escenario como tal no tiene par de darrere no tiene exceso de emergencia por tanto el que proposaríamos es eso convertirlo no en un auditori sino en un centro cultural tenemos tenemos la Casa de la Cultura el Gran Teatro y en medio no tenemos nada pues igual ese espacio sería ideal para ese tipo de presentaciones coloquios este estil pues una cosa así la podríamos hacer y el tema es que nosotros según lo que nos dicen la gente experta como auditorio sería sería muy 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 costoso y tampoco tenemos claro que quedará bien Muchas gracias Chema Sí Hola Bona esperada em dic Vicent Camarassa i m'agradaria preguntar-li al candidat per compromís si ens podria explicar què és això del pla d'habitatge Moltes gràcies Gràcies Molt bé Gràcies Vicent Doncs és un pla que ja estem posant en marxa estem en este moment en el govern hem encarregat un estudi per veure quantes viventes tenim disposables i com podem afrontar aquest greu problema que tenen sobretot els joves però també altres persones i la idea seria posar en marxa el més aviat possible aprofitant la llei que n'hi ha estat alt i totes les ferramentes que puguin tindre a l'abast un pla de viventes socials i que puguin donar peu a que aquest tipus de perfils tinguin més accesibilitat a la vivenda tirar-me per exemple de les viventes del Sareb per posar un exemple i altres tipus de construccions que podem fer en algunes de les zones que podem en este moment tirar-me moltes gràcies gràcies la meva pregunta és per al candidat de Unides Podem Esquerra Unida Agustín Pérez hem sentit altres candidats quins són els plans que tenen per al Cine Colón pareix que tot el món vol fer alguna cosa per al Cine Colón jo volia escoltar les idees d'Agustín Pérez gràcies jo crec que el Cine Colón no és l'alternativa que necessita el Cira tot el món parla així que la societat musical necessita un lloc la societat musical la mateixa està funcionant en 750 725 metres quadrats de superfície construïda és a dir estan allí com es diu és una expressió massa forta però com piojos en costura estan tots apretats i pràcticament no poden allí treballar què vull dir que necessiten més espai ara bé el que no crec que sigui una alternativa és fer el que es va fer en la Catòlica o el que es va fer en l'Acadèmia Súquer i és donar-li un terreny municipal perquè edifiquen el que ells consideren oportú crec que hi ha que fer-ho millor per a nosaltres millor vol dir rehabilitar l'edifici del que era la cooperativa Sant Bernardo que té la tonteria de 2.200 metres quadrats construïts i és propietat municipal habilitar el que era el aparcament dels cotxes de la policia municipal que en té vora 300 i també és propietat municipal per a tot això una vegada rehabilitat posar-ho a l'abast de la societat musical del CIRA i dirà hi ho tens en prou forma els xiquets del CIRA amb les millors condicions possibles perquè siguin uns futurs músics o com a mínim unes persones formades en la música això em sembla que és més raonable perquè seguir seguint patrimoni municipal però està a l'abast d'un col·lectiu molt important d'aquest poble com és la societat musical per tant nosaltres el que apostem és per ixabia el Cine Colón té com a màxim 2.550 metres quadrats construïts això és pràcticament la mateixa quantitat que sumar la rehabilitació que els he dit del que era la cooperativa Sant Bernardo més a més l'espai polivalent per tant té la mateixa superfície amb una diferència fonamental ja són propietats municipals el Gran Teatre al voltant de 2.300 metres quadrats perquè se facin una idea comparativa d'on estem parlant això a més permetria afegint perquè té possibilitat de connectar-se afegint el Palau de Casasús acabar la rehabilitació del Palau de Casasús i donar-li entrada digna per una plaça al costat de l'Ajuntament a aquest espai i a més a més dignificarien la vila que l'estem abandonant la vila que és el principal patrimoni arquitectònic d'este poble està abandonada perquè n'hi ha quantitat d'edificacions que estan simplement en runes o quasi en runes s'acabant del 2027 saben vostès que sobre aquests terrenos n'hi ha una concessió a una empresa privada que està gestionant-lo entonces la pregunta seria si vostès han calculat el cost de llevar i la possibilitat de negoci hem tingut converses converses ja en els gestors sabeu que ens va costar 16 milions d'euros a tots els alcirenys és un espai públic no entenc encara no entenc com es va deixar gestionar per una privada tenint un espai tan bonic i a partir d'ahir que s'ha costat tant diners a tots sí que hem estat parlant en ell com t'he dit i efectivament hi hauria un lucro excesant si això arribarà a ficar-se ja en marxa però com vos he dit abans la idea és ficar-se en marxa per fases ja en aquesta primera fase va actuar-se sobre una zona que a més ell està d'acord perquè li beneficiaria tindria molt probablement al tindre bosc de Ribera un aprofitament de control biològic i altres qüestions que hem debatut en ell i això estaria la veritat prou interessant ja és un primer intent un primer colp i a partir d'ahí anirem veient si per fases anem estudiant com es pot treballar perquè no costi excesivament o tinga cost nul tot això s'ha de fer no va ser de forma immediata sí que anem a fer-ho de forma participativa la idea és que treballem en el poble i no desquenes a ell con la qual serà a poc a poc anar a ficar-lo en marxa lo que va a costar sí ah sí lo que va a costar en totalitat és un projecte que té que estudiarse evidentment i se té que fer de una forma molt cuidadosa moltes gràcies no hi ha alguna pregunta sí si puguera ser més que res perquè clar jo crec que este menú enlloc mos haurà sentir més opiniós de més que millor entonces bueno esta part de la taula si no no és una prioritat pero puedo preguntar o no si no es una pregunta para el candidato de compromís me ha parecido entender que va a ser una ciudad amable poniendo más plazas de aparcamiento cosa que creo que no es la forma de hacer una ciudad amable pero mi pregunta es ¿y qué piensa hacer con todas las plazas de aparcamiento subterráneo que hay en tu ley que están ruinosas que no se han puesto en marcha en ningún momento que ha habido una gran inversión económica emisiones de CO2 materiales etcétera gracias moltes gràcies bueno yo no dite en ningún moment que vaig a ficar més plazas de aparcamiento sinó que n'hi haurà que donar solución tampoco lo ha dicho así sí que lo ha dicho en otros espais que n'hi haurà que donar solución a los aparcamientos cuando tú estás facilitando que la gente pueda andar tranquila por el carrer caminando o en bicicleta entonces si tú tienes menos espacio para los coches tendrías que donar solución a esos coches porque esos coches tendrían de momento que utilizarlos en todo caso sí que tenemos en el cap hacer zonas de aparcamiento disuasorio al volante de la ciudad eso también lo he comentado es importante y en esa zona concreta que me estás comentando sí que estamos pegando de vueltas porque igual que no hay zonas que son propietarios de la Junta y que esas pastillas muy probablemente sería muy fácil posarles a disposición de la población colocando más albrado o más acertinamientos eso sería prou interesante en este momento la ley podría permitir incluso revertir algunas cuestiones y no podemos tirarme de momento porque son empresas privadas es decir propietarios que tienen este tipo de placas de aparcamiento y no habría que ver como se pudieran posar a disposición parlant en ellos de la ciudadanía en general porque sí que donaría opción a atender esos aparcamientos propios del pueblo Muchas gracias A la hora que es vamos a dar tres últimas preguntas si hay y si no pues no pues no pues no pues no Vale Tres últimas preguntas Bueno Esprada el meu nombre es César y quería hacer una pregunta para el candidato CIN En el seu programa usted habla de la reducción de los impuestos 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 a partir de las propuestas Nosotros podemos entrar los clubes que están en estos momentos en bancarrota están desilusionados Les asociaciones deportivas están todas yo que sé en horas bajas ¿no? porque no nos y creo que nosotros podemos dar solución a estos problemas simplemente simplemente porque nosotros lo único que nos importa es trabajar trabajar por la gente y trabajar a través de las asociaciones Muchas gracias vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer dos temas vamos a hacer vamos a hacer la vivienda no es una competencia exclusivamente de municipal evidentemente comporta el apoyo o el recorçament de unas lleis generals fa poc s'ha modificado la ley por parte del Gobierno de la Nación que bueno las críticas que se han sentido por ahí veremos realmente al final qué es lo que pasa pero parece que no estaven ayudando muy precisamente a joven y estaven protegiendo mucho más todos los problemas de los ocupes además a dirección de declarar en cuanto a política municipal nosotros tenemos que recordar los veteranos que hasta hace 8 años van crear una política social en las viviendas así en el Gobierno del Partido Popular el Gobierno de Elena Bastidas en que se van crear una serie de viviendas que os recordareu un plan denominado la ciudad social para los que no recorden pues se trataba de alguna forma no era expropiar una fórmula similar a l'expropiació de viviendas que tenien que no estaven gastant i damunt estaven en males condicions als bancs de forma que l'Ajuntament poguera recuperar eixa propietat fer els arreglos corresponents fer les reformes que donen donar la licència d'habitabilitat i entregar-les a aquelles famílies d'alcirenyes que tingueren dificultats especialment i sempre se baremava pues que tinguen fills i cotets jo crec que va ser realment de les obres que més orgullós està uno quan acaba de rechidor és a dir entregar-les viviendes i alguna vegada he contat l'anècdota de vore i xiquets que si la entregaves se ficaven a xuar en l'interruptor de la llum i que ve i que te digue i que se enteres quan li diu a Samare mama esta noche podré hacer el deber con luz i ja no tendré que gastar cirios per fer el deber pues recone que al final d'una trajectòria política és lo que més te ampli detalls comitxes i a més recordo que va ser graciós perquè per part d'un sector de l'entonces oposició és a dir se mos va criticar tot lo que inclús recordo que va vindre ací una eurodiputa d'Esquerra Unida i mos va alabar totalment i aquest plan per part de la mateixa representació d'Esquerra Unida en el Sira es va votar en contra d'este plan moltes mos qualificaven de Robin Hood que li llevaven les viviendes als bancs per donar-li a famílies als sirenes necessitats per atrapar-se mos va criticar lo contrari que estem intentant fer rics als bancs tots sabem que en el Sira existeixen moltes viviendes que estan en una situació precària que damunt no estan pagant impostos municipals que ningú s'atreveix a anar contra els bancs perquè paguen els impostos perquè hem segut via judicial se les han quedat els bancs i entenguem que jo sí que puc assegurar que si el Partit Popular té responsabilitat de govern tornarem a crear una altra vegada el plan de la Sira Social per a famílies amb problemes als sirenes Moltes gràcies José Luis Per preguntar-li al Unides Podem què pensa fer el candidat de Unides Podem a la construcció una acabada de Vilella el que anava a ser la ciutat del cinema Gràcies Bé ahir n'hi ha un parell d'opcions i és una cosa que ve molt de lluny ja s'ha quitat a tots els partits que han governat en el Sira tant PP com Compromís com PSOE etc. Vull dir-se que durant moltíssims anys pràcticament 20 anys allò està mort és un esquelet dins de l'armari que hi haurà que fer alguna cosa amb ell hi ha una opció que és molt directa senderroca i punto sembla que no és el més raonable des del nostre punt de vista el que seria raonable és donar-li un ús i perquè veieu unes quantes idees del que podia ser nosaltres proposem fer com a mínim una consulta popular que se demanen idees a la ciutadania però anem deixant-ne damunt de la taula unes quantes per exemple una comunitat energètica local allí n'hi ha al voltant de 63.000 metres quadrats de coberta fent els números això pot donar un total de producció fotovoltaica de 12,5 megawatts que poden servir per donar alimentació energètica elèctrica a vora 4.000 vivendes en el Sira perquè estan totes en el radi del quilòmetre que permet que una vivenda no tenit en el seu sostre la placa solar puga alimentar-se de l'energia generada en aquest espai tan sumament gran per tant una primera idea que es podia ahí plantejar a més a més el polígono materna està justet al costat podia afegir-se al projecte generar encara més energia o senzillament abastir-se d'aquesta energia al propi polígono industrial d'altra banda els punts de consum estan molt propets a diferència del que s'està parlant de la Garrofera de generar allí una macrogranja i tindre que generar instal·lacions de distribució així estem com digueia a més d'un quilòmetre per tant tens d'enxufar a les xarxes sense fer cap gasto en aquest tipus d'instal·lacions de distribució per tant seríem alguna cosa així no com l'excepció ibèrica sinó com l'excepció una alfirenya perquè produiríem l'energia que necessitem pràcticament en la meitat del poble i això sense estar a l'albur que incrementen els preus de gas o altres combustibles i també i sobretot sense cremar combustibles fòssils que l'únic que estem fent és contaminar més encara l'atmòsfera i estem augmentant les temperatures per donar més idees n'hi ha 32.000 metres quadrats d'espai obert on se podia perfectament fer un parc en rai que és un lloc on uno ve a part que ve de Carcaixent ve on siga a part que allí hi ha un microbus elèctric que el porta directament a l'hospital 1.700 places caben ahir també una aportació que posa per davant de tot el que és la visió de respecte al medi ambient que defensem des d'Unides Podem tercera idea podia fer-se en el soterrani un arjub municipal capacitat 180.000 metres cúbics això dona perquè el poble tinga aigua durant dos mesos i ja sabeu el que està passant en la sequera per tant l'aigua és un bé preciós i no té massa sentit vessar-lo directament al riu i més si encara que com no tinc temps perquè ja el senyor moderador m'ha dit que pare pare molt bé sí bé hem concluït portem ja una hora i 40 minuts de debat a la redona entonces ara jo us donaria la paraula als candidats perquè de forma telegràfica mos diguen unes parauletes imagina que per demanar el vot o per el que vulguin perquè sigui una si pot ser una frase millor que però bueno tornem a començar l'altra volta per lo mateix fem l'última intervenció d'este tipus i bueno després doncs concluïm comprometem a governar treballant per al Cira i per als al Cireng com a únic objectiu empreses comerços agricultors i associacions i totes les persones del Cira estan d'enhorabona perquè per fi poden tindre un govern que es mire a la cara i no es tinga que dir mai més això ve de dalt vota en llibertat vota per tu mateixa i vota u cinc Gràcies Enrique Agustín tens la paraula Sí jo crec que queda ben clar que seguim gent imaginativa gent propositiva gent constructiva gent treballadora per a res seguim conflictius i l'únic que passa que tenim convincions molt fermes i per això defensem el que defensem per tot això m'atrevisc i els demano que per favor ens voten que voten Unides Podem Moltes gràcies Gràcies Agustín Ricardo té la paraula Bueno pues claramente nosotros estamos aquí por convicciones y no para se desfacer nuestro ego personal no hemos usado ningún partido para esto y como empecé que la gente se planteaba hace cuatro años a quién votar han pasado estos cuatro años que se ha conseguido de todo aquello si esos objetivos que ellos pensaban les ofrecieron que iban a ser satisfechos no han logrado pues que lo tengan presente a la hora de votar de nuevo este 28 de mayo gracias gracias muchas gracias Ricardo Miguel tezla paraula desde Ciudadanos Alcira representamos un proyecto moderado liberal joven pero con mucha experiencia y representamos las fuerzas las fuerzas las ganas y la ilusión por llevar a cabo el cambio tan deseado que necesita nuestra querida Alcira por eso queremos animaros desde Ciudadanos a que la gente vaya a votar el 28M para poner Alcira en marcha muchas gracias muchas gracias Miguel 100 mates la palabra gracias bueno nosotros hemos conformado un programa basado en la ciudadanía en las sus necesidades en las sus propuestas y ahora lo que esperemos es que como no nos recolzamos el domingo en las urnas para poder durarlo a termo de la mano de todas y todos porque como digo el proyecto del Partido Socialista para los cuatro años será el que quieran los ciudadanos porque la participación ciudadana será el eix de toda la nuestra política por tanto animaros a todos a que nos voten a que voten y a que plenemos las urnas gracias gracias José Luis muchas gracias por vuestra asistencia a pediros el voto para el Partido Popular y puedo dar la palabra y lo digo aquí en público que si realmente es decir un humilde servidor es el alcalde de Alcira y tiene la responsabilidad total del gobierno efectivamente volveremos a crear la participación ciudadana que existía sobre el papel y no en la realidad y en concreto vamos a poner un comité local de solidaridad que no existe porque entendemos que en este momento es muy necesario y existen muchísimas y muy valiosas entidades sin ánimo de lucro colaborando con los más necesitados y corresponde al ayuntamiento una de las obligaciones coordinarlas apelo a la experiencia de los que hemos tenido en su momento responsabilidad de gobierno creo que hemos acreditado ante la ciudadanía que sabemos gestionar que podemos y queremos y por tanto les pido el voto para el Partido Popular es difícil el público para mí ha sido excelente y no nomás tengo que decirles que os doy toda la sorte posible que al menos las expectativas que tengáis se cumplir y a todos gracias por venir y bueno máscara vale vale Gracias.